Hace días, hace días que estoy por abrir un montón de cajitas, tengo banda de cajas para abrir. En este momento tenemos un evento que está pasando exactamente ahora. Y si venimos acá, creo que es acá, ¿no? ¿Quedan dos días ya? Cuando empezó el evento empecé a abrir cajitas y bueno, me quedé con 19 objetos de 40. Después seguí farmeando y me quedé con 21 llaves. Esas cajas que me faltan por abrir sí o sí me van a tirar los objetos que me faltan. Y vamos a completar los 40 objetos que eso nos va a dar... ¿Qué nos va a dar eso? O sea que nos va a tirar objetos de acá, de acá, de acá, de estos equipos aquí. Y bueno, por conseguir todo esto nos va a tirar esa recompensa, que es una máscara. Máscara respiratoria de campo. Así que vamos a empezar a abrir eso. Tengo una banda de cajas de estas. Pero no sé si capaz que abrimos un par nomás. Vamos a empezar a abrir las cajitas del evento y tratar de conseguir todas las piezas que nos hacen falta, la ropa que nos hace falta. Lo hago más bien este video para mostrar nomás las ropas que pueden salir. Si alguien todavía no consiguió. Y si no consiguieron, apúrense. Porque terminan dos días. Igualmente, después que se termine el evento, esta ropa, la que se puede sacar en el evento, en estas cajas de acá, se va a poder sacar igual, pero en estas cajas. Obviamente tiene menos probabilidad de tirártelas, porque aquí hay muchos más objetos. Hay objetos del evento pasado, hay objetos que ya estaban en el juego desde que salió. Además, se van a agregar las que salían en esta caja. Si tenés mucha ropa, entonces hay menos probabilidad de que te salga ropa de este evento. A ver qué nos tira. ¿Qué quiero en especial? Nada. No sé. No me acuerdo qué quería. A ver. Está bastante bueno ese gorrito. Bien. Vamos a abrir otra caja. Epa. A ver, ¿qué ropa? Me gustó un color que hay. El color del arma que él está bastante bien. Pero no sé, después ropa... ¿Se escucha el ladrido del perro del lado? Porque empecé a grabar y listo. Matemático. Ya lo expliqué un montón de veces y sigue ocurriendo de la misma manera. Estas botas están bastante buenas, ¿eh? Cada vez que empiezo a ladrar, cada vez que empiezo a grabar, empiezo a ladrar. O él empieza a ladrar y yo empiezo a grabar. No sé. No sé cómo es el tema acá. Pero no nos entendemos nunca. Un collar de tres balas. Bien. Tiene el mismo símbolo que los ametralladores. Que los apoyos. No sé cómo mierda se llaman. De los NPCs. Uy, otro doradicto. Una pintura de arma, por favor. ¡Qué buena que está, man! Ah, me la voy a quedar, sí o sí. Está buenísima. Ahora que sacamos esta pintura, me acuerdo... Me acordé que hay otra pintura que es una pintura... Que tiene la calavera del Manhunt. La quiero sí o sí. Así que es lo que quiero sacar. Es lo que... Ahora justo, mirá. Me acordé. Es lo que quiero sacar. Está muy buena esa pintura. ¿Listo? Está buena esta camisa, ¿eh? Camisa de experto de seguridad. En seguridad. Bien. Nice. Bueno, yo solo estoy buscando esa pintura, ¿eh? La quiero ya. ¿Qué es esto? Unos zapatitos. Bueno, bastante comunes. Yo te digo, en el primer Division, en el Division 1... Otro dorado. Una pintura. Era obvio que me iba a caer... Tarde o temprano me iba a caer porque salen en estas cajas. Pero nice. Mirá qué buena que está, boludo. Pará. Vamos a verla. Oh, mirá qué bonito, boludo. Es divina esta pintura. ¿Cómo hago para ver lo G? Ahí está, mirá. ¡Lol! ¡Qué buena que se ve! Me gustaría que estas líneas fueran amarillas. Ahí sí sería... Estaría mejor todavía. Ahora que saco esto, los calzados... Yo en Division 1 me puse... Bueno, cuando empecé a jugar al Division 1... Saqué unos calzados blancos. Que después no me los saqué más. No me los saqué más. Me encantan los calzados blancos. Y en los tres personajes que tengo en el Division 1... Los tengo con el mismo color... Uh, está bastante buena esta, ¿eh? A esos tres personajes que tengo en el Division 1... Los tengo con el calzado blanco a los tres. A los tres lo tengo. Y ahora hace poco conseguí el calzado blanco en el Division 2... Y no me los saqué más. Tengo dos personajes con el mismo calzado. No sé por qué me gusta tanto el calzado blanco. No entiendo. A ver esto. Se parece mucho a un color que hay en el Division 1 también. Pero no, ya saqué la pintura aquella rosada. Y la de cacería. Listo. Ya está. Ya está. Listo. Uh, esto está bueno, ¿eh? Ya con aquellos dos colores ya no precisan más nada. Solo que haya algún color... Buenardo. Que no consiga. Está bastante buena esta. Esto está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno cuando matás a alguien. ¿Viste? Que no te cae bien o algo. Siempre hay. Llegás y le haces eso cuando... Arriba del cuerpo. Oh, boludo. Esto está bueno. Atuendo completado. Ahí está. Mirá. Recompensa. Ángulos. Tinte de equipo. Nice. Reclamar. No está muy llamativa esa... O sea, no me llama mucho la atención ese color, ¿eh? A ver. Nos quedan seis cajitas. Vamos a seguir abriendo. Y vamos a abrir un par de las otras. Quizás abrimos las... Las moradas. Hoy otro dorado. Bien. Unos lentes. ¿Qué onda? Está bueno para hacerse un personaje como el Dr. Disrespect. Esos lentes le quedarían bastante bien. Un moradito. Pandalones. No me gustan para nada los pantalones que son muy anchos abajo. Me gusta que sean un poquito más justo a la pierna. Pero los pantalones anchos hacia abajo no me gustan para nada. Están mal arduos. Sombrero. Horrible. Espantoso. Hay... Quizás a alguien le gusta por ahí, pero... Espantoso, mi amigo. Una caja. Al pillo. Oh. ¿Qué tenemos? ¡Ah! Y pegado con cinta. Oh, mirá. Conseguimos fragmentos. Tinte de equipo. Este color puede estar bueno, ¿eh? Pero los... Los calzados estos son malardos. Malardísimos. Horribles. Capaz que si tengo setenta años los uso, pero... Oh. Dora Didion. No, Fanda. Uh. Atuendo completado. Ahí está, mirá. Para el equipo y para el arma. Nice. Experto en seguridad. ¿Lul? ¿Ya me dieron la máscara? ¿Ya completé el equipo? Nice. O sea que terminamos todo, ¿no? Abrimos todas las cajas. No, me queda una. No entendí. A ver qué trae esta. Una pintura. Uh, lol. Evento de ropa completado. Horas oscuras. Uniformes de actividades externas. Felicidades. Recogiste todos los objetos de la mente y desbloqueaste una recompensa única. Ok. Thank you. Very nice. A ver. Eso se va a ver aquí, ¿no? Colecciones. Un poco... ¿Dónde verga es? Eh, desbloqueamos esto. Bueno. No está tan mal. Está bueno. Me gustan los pantalones. Están buenísimos. Ah. Desplacer. Zoom. Ah, cool. No sabía que se podía hacer esto. Ahí está. Está cool. Me gusta, me gusta, me gusta. Está bueno. Y... ¿Qué más tenemos? Ah, la máscara. Bien. Está buena. No está mal. Esta máscara estaría bueno ponerla tipo con un sombrero o algo. Tipo ahí. O... Algún casco, quizás. Ese es el sombrerito del clan. No hay sombrero muy bueno como para combinarla, pero está. Tipo el que queda, el mejorcito creo que es ese. Ahora, voy a abrir un par de cajas de esto a ver qué me falta acá. ¿Qué me falta de abrir de esto? Es que en esas cajas que tengo creo que me va a salir casi todo. Tengo... Tenía... Doce mil y pico de fragmentos que lo convertí en llaves. Que fue... Entonces tengo ciento veinte y algo de llaves. Este no lo tenía, LOL. Me salió... Salió uno que no lo tenía ya. Ok. Nice. Tengo diez cajitas de esta que las voy a abrir. Este lo tengo duplicado, mirá. Cuarenta y un mil de experiencia. Cuanto más ropa tenga, más duplicados te van a salir. Va a ser más complicado. Hay otro duplicado. Más complicado va a ser sacar las cosas que no tengo. A ver... Este va a tirar duplicado también. No, bien. Nice. Está buena esta pintura. Ok. Ok, ok. Very good. Oh, dorado. Nah, ya lo tengo, boludo. Dale. Un pantalón. Qué buen pantalón de la JTF. Esto es... Casi me caigo, ¿verdad? Este pantalón... A los personajes mujeres le queda re bien, boludo. Espera que ladre mi perro. ¿Terminaste? Las peores botas que he sacado. Bueno, no sé si son las peores, pero... Una de las peores. Vamos a abrir un par de estas. Una... Un baile que estoy buscando que nunca me cayó. Es uno que hace así con las manos. Baile... No sé qué verga. Pero... Ah, ya lo tengo. Bueno, es que me van a tirar... ¿Cuántas cajitas me va a tirar? Por abrir cosas repetidas. Hay un baile que me lo han hecho bastante. Cada vez que me mataban. Otra... Mirá lo que se hizo. ¿Por qué te hay calzado tan malo? Uh, atuendo completado. ¿Lul? ¿En serio? Tinte de equipo. Nice. Mirá lo que me faltaba. ¿Otro atuendo completado? Esto es para... Tinte de equipo. Lul. Nice. Este no la tenía tampoco. ¿Otro dorado? Bien. Uy. Uh, nice. Este no lo tenía. Ok. Cool, 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 cool. Había gente que me había dicho... Que tengo problemas por crearme un personaje... Un personaje mujer, boludo. No sé. No sé qué... No sé qué problema tendré. Me dejó con miedo. Quizás tenga un problema y no me di cuenta. Pero voy a averiguar en Google a ver. Uh, qué buena camisa. Qué buena camisa. Me creé un personaje mujer en un juego. ¿Qué problemas tengo? ¿Qué enfermedad tengo? O algo así voy a buscar. Este ya lo tengo. No sé cuántas cajas me quedan. Pero abrimos... 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 Cinco más. Abrimos cinco más. O diez más. Abrimos diez más. Vamos a abrir diez más. Y me fui. No vamos a abrir todas las cajas en un video. Porque vamos a hacer un video de media hora. Pero... A ver. Ojalá que en estas diez me caiga ese baile que necesito. Vamos una. Y nada. Una cosa repetida todavía. Vamos. Un moradito. Es una camisa. Otra vez la misma. Me estás jodiendo, ¿no? La tercera. Dali. No sé si ese baile es... Una bufanda. Repetida también. No sé si ese baile es dorado. O sea, es supremo. No, un pantalón en la concha de tu mano. Ah, no, no. Lo tengo bien. Nice. No sé si el baile ese es supremo. O es... ¿Cómo se llaman los morados esto? No recuerdo. Alzado. Que sea blanco, por favor. No. La misma bota espantosa que hace un rato. No sé si es supremo. Pero cada... Bueno, voy a decir todas las veces lo mismo. No sé si es supremo. O es superior. No sé qué onda con él. Ah, ya lo tengo este, boludo. Uy, me perdí la cuenta cuántos íbamos. Vamos, cinco. O seis. Seis con estas, ¿verdad? Uy, bueno. Vamos a abrir... Oh, qué buena. Vamos a abrir cinco más. Para redondear. Una. Superior. Dali. Que sea el baile. Es un sombrero. Ya lo tenía. Dos. No creo que sea... Otro pantalón. No lo tenía. Bien. La tercera. Un supremo. Dali. Por favor. Una pintura. ¿Esa pintura es suprema? Sí. Es malarda, eh. Uy, cuántos íbamos. Pero tengo problemas, ¿no? Esta es la cuarta, ¿verdad? Creo que sí. Otra pintura. Repetida. Y la última. Esta tiene que caer un dorado. No, un dorado, ¿no? Porque... No sé si es dorado. El baile. Bueno, un azul. No creo que sea azul el baile, te digo. Otra pintura más. Ah, no la tenía. Mira. Vamos a abrir la última. En esta tiene que caer. Sí o sí. Oh. Otra camisa, boludo. Y repetida todavía. Anda a cagar. Casi me cagan a piñas por haber subido un video. Y no haber mostrado la build. Bueno. Por ahí leí un comentario que decía... En PC tienen talentos que en consola no tenemos. O algo así por el tema de las granadas que dispara este set. No hay talentos en PC que en consola no haya. Es simplemente el set. La quinta pieza. Después lo voy a mostrar derechito. Voy a subir un video hablando especialmente del set. Pero bueno. Ahora simplemente lo voy a mostrar por arriba. Con dos piezas te da 10.000 de protección al matar. Tres piezas 30% de salud. Cuatro piezas te da 30% de resistencia a explosivos. Y la quinta pieza. Lanza una granada al objetivo que te dejó sin protección. Puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Bueno. Lo que hice. Digo listo. Necesito que me saquen la protección rápido. Así puedo tirar las granadas. Entonces me puse todo. Todo salud. Así también tengo bastante tiempo de reaccionar. Cuando me sacan la protección. No me muero instantáneo. Y aguanto una barbaridad. No. No una barbaridad. Pero aguanto bastante. Y está bueno. Porque la granada. Causa. Stagger. O sea. Que te tambalea para el costado. Lo bueno es que el jugador no se va a esperar la explosión. Y si está cerca. Menos tiempo de reaccionar tiene. Entonces lo vas a tirar para un costado. Y vas a tener tiempo de dispararle. Además. Re divertido. Podría usar las 6 piezas. Pero no tengo el chaleco. Ah no. Tengo el chaleco. Como que no. Tengo 3 chalecos. Uso 5 piezas. Porque. Con 6 piezas. Me gusta más para la raid. Por ejemplo. Aunque no la usaría en raid. Prefiero ir con bastante daño. Después lo voy a explicar bien al set. Voy a explicar bien todas las piezas que estoy usando. Pero bueno. Eso lo dejamos para otro video. Así no alargamos más este. Obviamente no voy a hacer dos cosas juntas. Muchísimas gracias por ver el video. Y. Muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre. Un abrazo grande. Y nos estamos viendo. En el próximo video my friend. Adiós.